Hola, bienvenidos a Cómo salir del Clóset. Hoy vamos a jugar un juego que inventamos. Yo no lo vi en YouTube, por lo menos. Así que quien quiera hacerlo, bienvenido sea. Está bien, nos, y lo vemos. Se llama el tag de Entona. El tag no, no era tag. El chale. Entona, chale. ¿Vamos a explicar el juego? El juego consiste en... Ponemos los auriculares a todo volumen. Hay que tratar de entonar. El juego consiste en que yo no me puedo reír si ella es Entona. Si yo me río, pierdo. ¿La prenda cuál es? ¡Zorro! La de ahí. Va afuera. La prenda va a ser un baño de maicena en la cara. Y no es harina porque yo no puedo comer harina. Claro, es sin tag el juego. Es sin tag. Es sin gluten. Bueno, entonces, si yo me río, ella me tira a mí. Si ella cantó y no me reí, yo le tengo que tirar a ella. ¿Entendido para ser? ¿Entendió? Sí. Arrancás vos. ¿Entendió? ¿Segura? Podés ser un poquito. Si no lo van a ver. A ver lo van a terminar. Bueno, está bien. Dale. Primer tema. ¿Cuál es? Someone like you. De Adele. Anuncios. Empieza el tema, ¿eh? ¿Está gritando? Sí. Perdón. Perdón. Ya perdiste, no lo puedo creer. Vení acá. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Abrí la harina. No lo puedo creer, ya perdió. Esto va a ser espectacular. Es terrible. Es que me desafiné mucho. Bueno, bien. Dale, vamos. Estamos en la ducha, quiero que la das. ¿Cuál me vas a poner? ¡Hola, palín! Este tema te voy a poner. Es un tema ochentoso como yo. A T-real, girl de Madonna. No lo sé, así que olvídate. No lo puedo ni entonar. ¡Ah! ¡Ah! Está re fuerte. Dame la letra para no lo hace. Estás hablando real despacio, mi amor. Dice like a virgin, dice. Ah, no, 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 no. Ok. De la... Ah, te la sabes. Muy bien. Obvio. Tipo veo mano cuando quiere, tipo... Ok. Someone's kiss me, someone's hug me, I think they're okay. If they don't give me a proper credit, I just walk away. They get baked and they can't see that, they can't see the light. Ah, ah, ah. Cause the boy, the cold girl girl, she's always mister right. Cause we are living in a material world and I am a material girl. You know that we are living in a material world and I am a material girl. ¿En serio no te reís? Pasaste tus 15 segundos. ¿Ya está? Ya está. ¿No te reíste? No. ¿No te causó gracia? ¿Cómo me enteraste? ¿Por qué? Porque te lo guardás. No. ¿No me causó gracia? Uy, qué triste. Me enteré de mierda. No, 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 no. Toma. Qué mal. ¿Por qué no te causó gracia? No me causó gracia, mi amor. Esperá. ¿Vos le sabí que vos te reíste conmigo? ¿Por qué te reíste conmigo? Porque vos sos graciosa. Preparados, listos. Ya, ya, ya. ¿Me lo metiste en el ojo, mam? No, no. Bueno, me toca a mí, dale. Tengo un poco dentro del ojo como arenilla. No, no, no. ¿Estás segura que es sin gluten, no? Esperen. Bueno, ¿cuál tengo que cantar? 15 segundos para hacerte reír. Whitney Houston, I will always love you. If I should stay, I will always love you. I will only leave it in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. I'll go, but I'll go, but I'll go, but I'll go, but I'll go. And I'll go, but I'll go. ¿Qué pasó? Para, para, para. No, en serio. A ver, suelto, gallo. ¿Perdiste? Palestina, estás perdiendo. ¿Qué pasa? Palestina, perdidora. Bueno, no te electrocutas, no te pierden, ¿no? Cerrar los ojos. Papu, estoy ganando. Esto es histórico para el canal de YouTube que yo estoy ganando. Ay, pobre bebé. Coluca. Nada, creo que causé mucha de las TV. Yo creo que te estás riendo, ¿eh? Bueno, a vos te toca ahora el tema Crazy. Crazy de Aerosmith. I know, crazy. Crazy. For you, baby. ¿Qué es esta vez? Crazy. ¿Cómo que no? No lo sé, mi amor. ¿Qué crees? ¿Te soy sincera? ¿Qué crees que estás? Soy noventosa yo, ¿verdad? Estás recordando ese tema que la gente lo conoce. ¿Cómo no lo van a conocer Crazy? ¿Me estás insultando? I go crazy. 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 I go crazy. Listo. ¿Cómo vas a decir que era Aerosmith? Pésimo. Era Aerosmith. Pésimo y aburrido. No puedo creer que no conocés Aerosmith. Es un temón de Aerosmith esto. Lo conozco, pero no. No, 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 no te tiro así para no sacar. Va. Fue con violencia, esa hija de puta. Me mataste. Fue tipo un bloque de harina. Qué maldad. Fue muy duro. Me dolió tipo un pack de harina a mi cara. Vamos. Yo puedo creer el perrito comiendo maicena. ¿Qué es el tema? Crazy a las cuatro. No lo sé. Ven a sale el sol. Tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si te contropasas el rato, vamos a hacer peli, vamos a hacer peli, felice los cuatro. Ya andamos el cuarto. Rato. Vamos a hacer peli, vamos a hacer peli, felice los cuatro. Permite que lo hacemos otro rato. ¿Querés que lo rapé? Dale, ya está, ya está. Canté muy bien. Canté bien. Pero ¿por qué te lo viste entonces? Whitney Houston, nothing. Te reconcentramos este tema. Los karaokes con Gaby, nuestra amiga, que le mandamos un beso. Siempre lo cantas este tema. Es su tema. Vamos, se me va. Vamos. Share my life. Take me for what I am. Cause I'm never change. All my colors for you. Muy sentida, no, ahí va. Take my love. I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. This passion inside can run from myself. There's nowhere to hide. Yeah. But don't make me close. Close one more door. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms. I'll be there. What do you know? Just I'm imagining you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. I have nothing. Very good. Very good. Very good, my love. You didn't laugh at once. No. And the cap. You see the roof. Right to... You're right. No, no, no. You're right. Okay. In serious. You're right. You break down my wall ¿Te reíste? ¿Te reíste? ¿Te reíste? ¿Ya te había reído? ¡Es una hija de la puta! Yo me había reído, me entró en el ojo a mí ahora Qué luchuda que sos Te la revancaste, te lo reconoces el tema Olvidate, la rompé con toda ¿Qué? Bueno, que no Avísame, yo se los he robado Te juro que fue de lejos Mi amor, no lo hago, te juro que fue de lejos Pero los ojos Perdónelo Y el perrito gordo así, comiendo ¿El perrito gordo? Tan rock... Rockstar Vamos de vuelta Tan rockstar que estaba Amy Winehouse Amy Winehouse ¿Cuál es? Rehab I'm going to rehab but I say no, no, no Yeah, I've been bad but when I come back you No, no, no No, no, no Este tema es muy bajo y no divierte porque es tipo de lelele No, no ¿Qué es? Es una cosa más melodica para que pueda desafinar Pues cante perfecto La verdad es que es bárbaro Dame Ay, que me tengo que mojarme Oh, por Dios Nooo 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 Ese es mi brato del nombre Nooo Cierra la boca Y el perro de Jey Sondarrula Young Money Chimiel Chimiel Swalalala 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 No Esto es que venia en vista la puta madre, vale ¡Dale! ¡Díname la maicena! Perdiste el final, mi amor, ¿eh? ¿Cuál es Cito? ¿Cito otra vez? No, sí, le di feliz en los cuatro, ¿no te gusta? Ah, sí. Sí, es que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Oh, tú eres el limán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el pan. ¡El pan! ¡Celera el pulso! Oh, yeah. Ya me está buscando más de lo normal. ¡Despacito! ¿Qué es el camionero de la esquina? ¡Despacito! ¡Firma las paradas de tu laberinto! ¡Canté! No, está por lejos, sí, yo sé. Es terrible no escucharse para cantar. Es terrible. Te voy a amar de Abel Pintos. No, sin principio ni final. Como un eclipse sin final de sol y luna. Para lograr la inmensidad que hay en tu vuelo. Ya me encanta. Te voy a amar. Y me amarás. Te amo sin principio ni final. Tu ángel de la etapa. Te voy a amar. Y me amarás. El corazón. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor. Y que nunca morirá. Muy bien, Tori. Tomás. ¿Visto? No grites. Te nombran. Quiero decirles que Sofía está así pintada porque hoy me dejó pintarla a mí. Dice hashtag cómo salir del closet. Hashtag soy de Valentina. Ni en pedo es posesiva ni cerosa la chica. Y otra cosa. Sofía se olvidó de tirarme maicena. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿La quiero ahora? Ya vas a ver. Si les gustó este video. No. Denle like. No me gustó. Denle like. No. Porque no te tiene maicena las veces que te tiene que meter a maicena. Denle like. Denle like, nini. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Carta la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un video. Quien quiera hacer el challenge en tona, pueden hacerlo. Y mandarnos. Y mándanos salir. Y dívalo a Dulceida que lo haga. ¿Alba, Dulceida? Dulceida. Dulceida y Alba. Dulce Alba. Mucho amor para ti. Mucho amor para Dulce. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?